Dentro del mismo equipo del JP Racing está Ursera por un lado y Guillermo Ortelli por el otro. El silencioso Guillermo Ortelli. De andares distintos, de rendimientos distintos, el porqué del funcionamiento dispar del Chevrolet de uno de los más grandes pilotos que tiene el automovilismo argentino. ¿Cómo fue la final? Mal, mal, la verdad que muy mal. Penando mucho con el motor, penando muchísimo con el auto, así que... Nada, intentamos llegar nada más. El auto hoy, todo el fin de semana no estuvo bien, si bien en los entrenamientos del viernes estuvimos ahí, pero quedamos siempre estancados, entonces evolucionan los demás, nosotros estamos en el mismo lugar y bueno, y estamos mal. ¿Molesta? ¿Qué sentís cuando Ursera, tu compañero de equipo, anda tan bien y vos? Nada, nada, no, no. Al contrario, me pone contento, no, no, obvio. Pero yo quiero trabajar para que mi auto ande igual o parecido. Me sorprende de grata manera, no sé cómo decirlo, pero que Orteli no tenga la receta de Ursera en la guantera, como para saber para dónde vamos. La verdad que es raro lo que declara. ¿Y si la tiene? No te entiendo. Claro. Con la tranquilidad del andar del auto de Ursera, en su auto se pueden estar probando otras cosas, o Guillermo Orteli estar haciendo la estrategia de Orteli, silencioso. Orteli está sexto a 39 puntos y medio de la punta. ¿Vos decís que está en Orteli escondedor? No sé si es escondedor, pero sí es su modo de correr los campeonatos, sobre todo con la Copa de Oro. Él, como la mayoría, apunta... Yo te entiendo, pero ¿en qué momento gana? Debe la victoria. Hace mucho que gana a Orteli. Claro, por eso. Hace años. ¿Qué averiguaste de los motores, Juan? A mí me dijeron que estaba bastante incómodo Orteli con el tema de la disparidad de rendimiento de un Chevrolet y de otro. Orteli tiene Sequiel Justosi y Ursera tiene agarófalo. Cuando miden los dos motores en el JP, hay a favor del motor de agarófalo casi 9 caballos o 10 de diferencia, que es muchísimo entre un auto y otro. Digo, yo no sé si esta semana analizaré un cambio de motor para Orteli. Nosotros lo contamos acá en Máxima Velocidad que pasadas las primeras dos fechas de Turismo Carretera, se hizo una reunión, puertas adentro del JP para ver qué hacer con el motor de Orteli. Igual lo del tema del motor de Orteli no es de este año tampoco. ¿Se acuerdan del año pasado también pruebas que se definían en el rolo con qué motorista iban? O sea, es una problemática que viene arrastrando aparentemente ya desde hace un tiempo. Y este año queda reflejado con su compañero de equipo, la misma marca, siendo líder del campeonato. Y el otro compañero de equipo también ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!